El movimiento sindical en Granma vistió sus mejores galas este primero de mayo frente al monumento de la Plaza de la Patria de Bayamo. En una gran manifestación popular, los granmenses confirmaron sus raíces históricas, iniciadoras de la gesta libertaria hace más de 140 años. Alrededor de 500.000 pobladores de los 13 municipios conmemoraron de una manera u otra el Día Internacional de los Trabajadores. Estudiantes y pueblo en general junto a sus familiares demostraron el protagonismo de los granmenses en el actual proceso revolucionario y muchas motivaciones los convidaron a desfilar. Haber pasado una jornada de Girón como la que pasamos nos da toda la motivación del mundo para celebrar el primero de mayo con toda la alegría, con todo el favor revolucionario y con todo el ánimo de seguir adelante. Eso es lo que necesita nuestro país, eso es lo que necesita nuestra revolución y aquí estamos los cubanos, los grandes revolucionarios siempre vencemos. Y los resultados contundentes de nuestro sexto congreso del partido. En lo personal, nuestra unidad empresarial de base de Silvio Molino, que por quinta vez en consecutiva se declara la mejor del país. Los trabajadores de la salud en Granma, con más eficientes, más productivos y con mayor calidad para los servicios. Todas las transformaciones que son necesarias en el sector de la salud, estamos dando un paso al frente, reafirmando una vez más cada uno de los compromisos contraídos con nuestra revolución con el partido. Cada sindicato mostró sus propias iniciativas para darle al desfile el colorido y el entusiasmo con el que construyen el socialismo los granmenses. Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.